¿Pero has visto este? ¿Que suena y todo? ¿Suena tras, tras, tras ahí? En la ropa. En la bandera, en el río. El pilón, mira el pilón. ¿Qué ha hecho el Humphrey? ¿Cómo caen los caños? El pilón lo ha hecho el Chiconinche, ¿no? Sí. El pilón, digo, que lo ha hecho el Chiconinche. Que lo ha hecho el Chiconinche, digo. Sí, es que salía el agua, ¿no? Sí, sí. Es que se salía... Es que parece que tiene mucha presión, sale muy deprisa el agua. No, no es que tiene mucha presión. Es que si el otro día metí yo, metí una papilla ahí, ¿sabes? Porque se salía fuera de la pila, pero ya se ha caído. Y ahora no está mejor el chico. Es que es el Chico.